Va Víctor Figueroa, señores por arriba, Buscaño, el Sabri del Mar Corbi, al centro por el segundo palo, el cabellazo, ¡GOL! ¡MAXI! ¡GOL! 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 ¡Deniso el gol de Rosario! ¡MAXI, MAXI! ¡El hombre de los goles importantes! ¡MAXI RODRIGUEZ! Decíamos que marcaba muy mal, pero muy mal unión, el centro solito, solo como si fuese un entrenamiento, apareció por el segundo palo, cabeció con enorme categoría, como marcan los libros, con los ojos abiertos la puso, cambiándole el palo a línea, que nada pudo hacer, 31 minutos de juego, apareció el once, el de los goles importantes, ¡MAXI MILIANO RODRIGUEZ! ¡Para que Neubel, para que Neubel se acerque al campeonato! ¡Niubel, uno! ¡Penió un nada! ¡MAXI abre para acá, José Viní, es cocos, 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 cocos! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Linia, quiero, quiero, quiero! ¡GOL! ¡GOL! ¡ES COCO! ¡GOL! ¡Denil! ¡Denil, Denil de su goleador, Nacho Schoco! Que definió, no había definido bien cuando entraba, solo contra el arquero, como la juega que ensayá, definición, como la que practicás cuando te enseñan de chiquito, toma, a ver, avanzá 30 metros con el arquero y definí, el cocos definió mal, pero tuvo la fortuna que el rebote le quedó otra vez a Elia, y sí, lo fusiló a Livia, 43 minutos, nunca debe decir uno, lo que voy a decir a los 43 minutos del primer tiempo, pero da la sensación que le costará muchísimo, pero muchísimo, unión revertir esto, Nacho Schoco, minuto 43, nuevo el más puntero que nunca dos, unión cero. La pelota por arriba, no podía ver quién, y le quedó a Heinze. ¡Gol! 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 ¡Gol de Neus! ¡Gol! ¡Gol de Neus al gringo Heinze! ¡Gol de Neus! ¡Gol de Neus! ¿Qué es esto que me viene acá al pie? Cerca del arco, mantita y nadie le marca. ¡Uy, en la pelota! ¡Uy, Heinze que le pega lo que viene! ¡Le pegó a la pelota abajo! ¡Junto al palo! ¡Gringo, gringo, gringo! ¡Gol de Neus! ¡Nueve minutos de juego! Ahora sí, esto está recontra terminado. Discúlpeme, amigo leproso que tiene miedo a las cábalas y a las frases en nueve minutos. ¡El gringol Heinze! ¡Gol de Neus! Dice que Neus le está ganando a Unión 3 a 0. ¡Gol! ¡Gol de Neus! ¡Gol de Neus, Maxi Rodríguez! Maxi siempre cumple, pero quieren que les diga algo. Con Maxi y Escoco, este partido es robo. ¡Maxi Rodríguez! Minuto 26, se regodearon, tocaron de un lado a otro. Limea dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¡Nuevels 4, Unión 0! 35 minutos de juego. Será el quinto Neus. Figueroa dice, ¿por qué no? Yo también lo quiero. Paz Figueroa, pierna derecha, línea oblicua, 30 metros, el arco que defiende, un poquito menos. Paz Figueroa le pegó, rebotó en la mano a un hombre que estaba en la barrera, pero que iba a cobrar, ya está. Y se viene con todo Orsan. Y ganó Orsan. Orsan la pone para Urruti. ¡Gol! ¡Gol de Neus! ¡Gol de Neus apareció Urruti. No fue egoísta Orsan, pero fue a pelear una pelota que creo que mi hija de 6 años pone el cuerpo y le genera más resistencia que la que le dio el hombre de unión a Orsan, que la ganó sin chistar. Mandó al centro y Urruti, que salto grandote, la pelota que vino a la cintura, agachándose ante un Limea que dijo, basta, loco, basta. Basta de esto. Que termine una vez por todas, señores. Neus más puntero que nunca. Neus, a ver, con un 2, 2, 3, 4, 5, 5, 2, de una mano. Neus 5, un y un 0.